El legislador José Azcárate sostiene que de crearse por ley un organismo que controle los asuntos internos de la policía, éste debería ser controlado por agentes civiles. Los proyectos de auditoría policial o de asuntos internos, hay cinco o seis proyectos que están presentados en la Comisión de Seguridad. Y en la sesión pasada había un dictamen y se decidió volverlo a comisión para mejorarlo. Determinando un sistema de auditoría general de asuntos internos policial, que tiene dos o tres condiciones que estamos discutiendo. Uno, la auditoría no puede estar dentro de la policía. En segundo lugar, la auditoría tiene que ser sobre los servicios de seguridad, que en la provincia son dos. Uno es el servicio penitenciario y otro es la policía de Tucumán. Tres, la auditoría no puede estar comandada por gente que tenga pertenencia a las fuerzas policiales. Tiene que tener un directorio y ese directorio que está a las órdenes del Ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán o del gobierno en forma directa del gobernador, tiene que estar conformado por personal civil con especialización en temas penales, con título de abogado, y con especialización en todo lo que sean las causas de asuntos internos policiales. La policía va a ser mejor cuando mejor se la controle. El accionar de la policía tiene que estar controlado por una fuerza que de hecho no puede ser dependiente de la propia policía de Tucumán. En los proyectos del oficialismo, la división de asuntos internos se creaba como una división dentro de la policía de la provincia de Tucumán. Y la otra cuestión es quién lo ejerce. Nuestra propuesta es que sea un directorio, y que ese directorio esté compuesto por tres miembros, y esos tres miembros sean elegidos por el Ejecutivo con acuerdo de la legislatura, como le pedimos a un juez, como le pedimos a un fiscal. Porque le vamos a estar dando un poder que va a ser el poder de controlar a las fuerzas de seguridad. ¡Gracias!